La ONU es como el sentido de política, a mí siempre me ha llamado la atención de la política, porque toman ciertas decisiones, porque no... siempre como me llamó la atención especialmente la ONU porque es como la política global y si uno conoce la política global que uno sabe como hacia dónde está yendo el mundo, hacia dónde están yendo las personas. Pues a mí siempre me ha gustado como la parte social de la ONU y ya estuve en el foro urbano el año pasado y esta me pareció una oportunidad muy buena para aprender de los derechos de la mujer y poder ir y mostrar un punto de vista. Uno aprende allá que hay distintas formas de ver cualquier cosa, porque uno aquí en Colombia uno ve las cosas generalmente de una sola forma, pero hay cosas que... pues hay gente que piensa esas cosas de formas que uno nunca lo vería, porque hay cosas que uno nunca sabe y cosas que uno no tendría manera de entender porque uno no lo ha vivido. El mundo no es lo que nosotros vemos, que hay mucho más detrás de lo que nosotros vemos y pues todo como nos vestimos, como actuamos, los hijos que queremos tener está influenciado por algo atrás. Pues es que uno aprende muchísimo, uno aprende muchísimo de las opiniones de todo el mundo porque uno tiene la oportunidad, Be Woman nos consigue acreditaciones de diferentes organizaciones que tienen una representación ante la ONU para la Comisión de la Mujer y lo que uno más aprende es yendo a esas conferencias con esa acreditación. Me marcó la poca humanidad que ya tiene el mundo, estamos perdiendo el sentido de humanidad y eso es impresionante, la magnitud de personas que ya no les importa mucho la vida, que ya simplemente están en busca de poder. nosotros lo vemos como algo normal, como algo está bien, lo pasamos, no es de nuestra vida, nosotros hacemos nuestra propia burbuja, pero con ir allá yo me di cuenta como es esto lo que en verdad está pasando, estamos perdiendo la humanidad y a muy pocas personas les está interesando eso. La ONU siempre me ha llamado la atención demasiado, he hecho parte de diferentes delegaciones en los modelos que hacen los colegios y siempre me ha interesado muchísimo, además soy demasiado partidaria como de hacer respetar. Sí, con el medio de periodismo de que lo manejo acá más o menos en el colegio, conformo el grupo, me llama la atención como conocer, porque lo que hace un periódico es que da información y a mí me encanta adquirir información, entonces fue también como un incentivo, me incentivo como a ir, como a ir como, digamoslo así, como periodista, pero más bien también para crecer internamente y también para decirle a las demás personas porque la situación en que estamos no es muy agradable que se diga. Es muy raro porque yo generalmente era el único hombre en las comisiones, entonces a veces me callaban, generalmente me miraban feo y pasaban muchas veces, pues en general como que muchas veces me discriminaban directo o indirectamente por el hombre, pues eso me pareció bacano porque, no bacano que me discriminaran, pero sí bacano como que entender que hay gente que ha sufrido tanto por un hombre que no es capaz de odiar a cualquier tipo de hombre, así sea uno que ni siquiera conozcan. Siempre he sido una mujer que me encanta hacer de todo, entonces cuando me pongo a pensar qué estudiar, tengo demasiadas carreras como en opción y estaba pensando demasiado en la carrera de la medicina, pero cuando fui a esto me di cuenta que me encanta ese mundo y me di cuenta que quiero hacer un cambio de esa manera, pues como que quiero influir en los medios políticos.